¿Cómo viene la temporada de huracanes? ¿Cómo viene la temporada de huracanes? La temporada, decíamos, arranque en mayo, termine en noviembre, es la que más recursos demanda del Sistema Nacional de Protección Civil. La temporada pasada, Ciro, cinco sistemas impactaron el territorio nacional, cuatro en el Pacífico, uno en el Golfo, estamos 17 millones de mexicanos expuestos a los huracanes. Tuvimos la temporada pasada afectaciones en 38 mil personas, 86 personas fallecidas a lo largo de toda la temporada. El pronóstico nos lo dará el Servicio Metrológico Nacional de la Conagua a las 11 de la mañana en presencia del Gabinete de Seguridad. Los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, el sector privado, el sector público, el sector social, los gobernadores, los titulares de protección civil de los estados. Entonces, Ciro, y frente a este pronóstico, afortunadamente, pues tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil, que lo integramos todos, con extraordinarias instituciones. La Serena, con su plan de M3, la Marina, con su plan Marina, la Conagua, con el Servicio Metrológico Nacional, que nació en 1877 en la azotea del Palacio Nacional, fue instalado por primera vez el Servicio Metrológico Nacional. Por supuesto, la Conagua, extraordinarias mujeres, extraordinarios hombres. Y lo más importante, Ciro, además de escuchar el pronóstico, recordarle a todas las personas que nos escuchan que tenemos que estar muy bien informados, tenemos que hacer caso a las recomendaciones que nos da la autoridad antes de la tormenta, ponernos a salvo durante la tormenta, nunca transitar, nunca cruzar el cauce de un río después de la tormenta, regresar con mucho cuidado a casa. Hasta el 90% de las defunciones que nosotros tuvimos a temporada pasada, ha sido, lamentablemente, fueron por decisiones que se toman durante la tormenta, es decir, alguien que insiste en conducir, en atravesar viajar a bordo de una bicicleta, un vehículo, un animal, incluso cruzar el cauce de un río, y eso muchas veces nos cuesta la vida. Pero repito, afortunadamente, estamos coordinados, trabajando en equipo, y estoy seguro que será una temporada que una vez más nos unirá en torno a la prevención, Ciro. Ahora, digo, es natural pensar que son profesionales, la mayoría de las personas que trabajan ahí, Plan DN3, son marinos, son militares, gente de protección civil capacitada, pero cabe pensar, David, que ahora con la famosa nueva normalidad, ¿hay algún ajuste en el trabajo de ustedes, de la coordinación con los ciudadanos? Sin duda, Manuel, emitimos justamente a partir de enero que nosotros integramos este Centro Nacional de Contingencias para apoyar al sector salud, emitimos una guía de las modificaciones que teníamos que hacer en los protocolos para poder atender las emergencias que rutinariamente se presentan en el país, además de la contingencia por COVID, es decir, cómo tienen que ser nuestros albergues temporales en caso de requerirlos, cómo tienen que ser las evacuaciones para dentro de todo esto poder privilegiar la sana distancia, pero también dosificar, administrar de manera adecuada los recursos que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil para, repito, atender al sector salud, pero por otro lado, no dejar de gestionar el riesgo que tiene nuestro territorio de manera usual. Muy bien, pues suerte y muchas gracias por la información, David. Gracias a ustedes, Tiro, Manuel, que tengan un excelente inversión. Bueno, nos dicen dónde está el Estado mexicano, dónde está el gobierno, en muchos lugares, aparte de la conferencia, de esa cosa horrible, que se ha convertido en la conferencia de prensa de las mañanas, y están trabajando en la Secretaría de Hacienda, y lo hemos visto esta semana, están trabajando en la Cancillería, están trabajando en gobernación, están trabajando a todo en el sector salud. El sector salud, sí. Licenciado José Velasco, un abrazo Yeshua, gracias Yeshua Velasco Fragoso, por acompañarnos todas las mañanas, 19 años, abrazo a ti, a tu familia, muchas, muchas gracias, y dentro de lo que cabe, y en estas circunstancias, pues a pasarla bien, a pasarla bien.